designar al señor Juan Ernesto Zapata Silva como ministro del interior. El presidente Guillermo Lazo firmó este 26 de septiembre el decreto 568, nombró al capitán Juan Zapata Silva como nuevo ministro del interior. El evento se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Carondelet. El ministro anunció su objetivo. Reestructuración de la Policía Nacional en cuanto a su modelo de gestión en el sistema de formación, en el sistema educativo, un modelo que esté encaminado obviamente a un profundo respeto a los derechos humanos, pero sobre todo a erradicar la violencia de género, a buscar esa equidad de género y para eso estamos ya coordinando con Cancillería para buscar las mejores instituciones internacionales que nos den esa garantía y los resultados de manera inmediata. Zapata llamó a los colectivos que piden justicia y que alzaron su voz de protesta, especialmente de mujeres, a que trabajen en equipo con las instituciones. Vamos a tener un ministerio de puertas abiertas, exclamó. Para Radio La Original TV, Abigail Lechebel. Justicia y requiere respuestas. Y no puede haber justicia si es que no cumplimos, mi querido alto mando institucional, con la misión dada de capturar al principal sospechoso de este femicidio.